La Armada Nacional de Colombia incautó 1.115 kilogramos de clorhidrato de cocaína en diferentes operaciones ofensivas en el Pacífico colombiano. En el área general de Cabo Manglares, en el departamento de Nariño, las unidades adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico interceptaron la embarcación Tania con tres tripulantes de nacionalidad ecuatoriana que transportaban 650 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Y en otra embarcación interceptada al suroeste de la isla de Malpelo, tripulada por tres colombianos, lograron recuperar cinco bultos con alcaloides con 465 kilogramos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.